con nuestra unidad móvil. Noticias en Vigo. Estamos en la zona de Villa Fátima, Villa del Carmen, nuevamente, enfrentamientos entre la policía y cocaleros de los Yungas, en el intento del cierre del mercado de la calle 1, el mercado paralelo de la hoja de coca, Lourdes, contigo, adelante, buenas tardes. Entendemos que se produce una nueva gasificación haciendo uso de agentes químicos. Lourdes, contigo, adelante, ¿cuál es el panorama de Villa Fátima y Villa del Carmen? Bien, lo que escuchamos es de fondo, la policía hace uso de agentes químicos para dispersar a la movilización de los cocaleros. Esto ocurre en este momento en la zona de Villa Fátima, cerca de la calle Arapata. Lourdes, retornamos contigo, adelante. Ya la policía advertía en horas de la mañana de que continúe este enfrentamiento entre efectivos policiales y productores de coca. Se encuentran los roncantos algunos en la parte superior de la sede de constelero, ubicado a una cuadra de la plaza del maestro de esta zona. En los momentos, otro contingente policial se ha llegado a trasladar por su sector, ahora hacia la plaza del maestro, porque en ese sector también se encontraban algunos contadores de coca, pues, por ese contingente, logró dispersarlos. En los momentos, que se llega a realizar el intercambio de dinamitas por partes monetizadas, en los efectivos policiales, pues, responden con bases lacrimógenas. Y este es el panorama, Antonio Césarregista, ahora en este sector, en la zona de Villa Fátima, ambiente atento, en el momento, hay una palma no hay de intercambio en casos lacrimógenos con el detonar de los explosivos. Esa es la información que puede llegar a reflejar y continúa. Este ambiente atento, los autores de coca, de efectivos policiales, se refería contigo, estudio central. Bien, gracias, Lourdes, a ponerse borrecaudo nuevamente, la policía haciendo uso de gentes químicos, tras la provocación de los cocaleros, que hicieron detonar cachorros de dinamita. El enfrentamiento se da, en la prolongación de la abril en las Américas, cerca a la calle Arepata, Arapata, donde está la sede de los cocaleros. Nuevos enfrentamientos, una jornada bastante tensa, la que se vivió desde pasado el mediodía, cuando arrancaba la movilización de los productores de la hoja de coca. Ya la policía, en horas de la mañana, advertía de que se hará uso de la fuerza, uso racional de la fuerza, ante la movilización de los cocaleros de los yungas. Bueno, la policía siempre va a hacer el uso racional de la fuerza. La Asociación Departamental de Productores de Coca de Coca iniciará una movilización este lunes, exigiendo el cierre del mercado paralelo de Arnold Alanis. Al respecto, el comandante departamental de la Policía de la Paz, Ismael Vilca, informó que se hará uso racional de la fuerza, en caso de presentarse disturbios y actos de violencia. Ya, y lo que muchos no ven, o lo que muchos no cuentan, ya, o no transmiten de alguna manera, es que en las ocasiones, cuando nosotros estamos haciendo, esperamos, gran cantidad de tiempo. Ya le digo que en una de las ocasiones hemos sido hostigados, y vale el término, ya de dos horas y media a tres horas, con el uso de artefactos explosivos. Y, bueno, muchas veces quizá eso no se ve, pero nosotros lo sentimos, lo vivimos en esos momentos. Lo que pretendemos, de alguna manera, es de que ellos se pongan, y ya no hagan el uso de artefactos explosivos, como le digo, no simplemente va en contra de los policías. Entonces, las operaciones que vamos realizando, las operaciones de mantenimiento del orden público, se va a desarrollar con normalidad también, y vamos a utilizar la cantidad necesaria de los efectivos policiales. Exhortó a los manifestantes de poner ese tipo de actitudes, y el uso de artefactos explosivos. Pero pedimos, insistimos nosotros, de que vayan al diálogo. Insistimos también y pedimos, ¿no?, de que no utilicen la violencia, ya porque la violencia no exclusivamente está dirigido a los efectivos policiales, pero más allá que fueran efectivos policiales, de los daños que hemos sufrido, de la retención, incluso que hemos sufrido con una dama. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Comunidad Ciudadana asegura que la única solución al conflicto de Adepcoca es el cierre del mercado de Villalcármen. Y se demuestra que el actual gobierno está socapando y está avalando este mercado chuto a la cabeza del masista Arnold Alán. El diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga indicó que la única solución al conflicto de Adepcoca es que el presidente Luis Arce Catacora convoque a un diálogo ambos sectores en conflicto para cerrar el mercado ubicado en la zona de Villalcármen. La solución parte en cerrar este mercado ilegal. Entiendo que los vecinos también de Villalcármen han pedido que se cierre este mercado, han declarado personas no gratas Arnold Alán. Entonces, acá se observa un ministro totalmente desubicado y un presidente como Luis Arce ausente en estos conflictos, ni siquiera se ha pronunciado, él debería cerrar este mercado y debería pronunciarse por lo menos sobre estos conflictos. Por otra parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, señala que la solución al conflicto de Adepcoca pasa por resolver los problemas internos entre productores de coca. Cuando se convocan, no asisten. Y al no asistir, ¿qué muestran? Muestran que no están con intenciones de dialogar o intenciones de solucionar el problema que atingen. permite a que cualquier persona pueda adquirir estos productos y utilizarlos de manera atentatoria. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, recordó que está prohibido el uso de dinamitas en las manifestaciones de los diferentes sectores sociales y el mismo está establecido mediante el Decreto Supremo, pero lamentó que se den modos de adquirir estos exclusivos para las protestas, por lo que intuye que llegan a adquirir en el mercado negro. Bueno, primero que está prohibido, ¿no? Hay una ley que prohíbe el uso de dinamitas, pero también la misma norma prohíbe la venta libre de los explosivos. Sin embargo, se dan modos de adquirir estos productos del mercado negro, del mercado informal, especialmente los centros y las cooperativas mineras, quienes tienen acceso a la compra de estos explosivos, que ya no son utilizados para temas laborales, sino ya para temas que responden más a una cuestión, a veces, política o a una cuestión de manifestación o de reivindicación. Supremo, ya que la adquisición de estos explosivos es estrictamente para actividad laboral minera y el mismo debe ser controlado por las autoridades correspondientes. La adquisición de estos explosivos es estrictamente para temas laborales mineras, y esta venta debe ser controlada por el Ministerio de Gobierno. Supremo, ya que la adquisición de estos explosivos es estrictamente para actividad laboral minera y el mismo debe ser controlado por las autoridades correspondientes. Vamos a analizar este tema justamente con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, para realizar controles en los mercados negros donde se venden estos productos y, por supuesto, solicitar el decomiso de estos mismos porque, reitero, está prohibida su venta libre y su uso. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. La Defensoría del Pueblo observa uso indiscriminado de agentes químicos y dinamita en el conflicto de Adepcoca. Luego de que los socios de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz retomaron esta jornada movilizaciones y los enfrentamientos con la policía por el cierre del mercado paralelo de la Oca de Coca, la Defensoría del Pueblo observó el uso indiscriminado de cachorros de dinamita, petardos y gases lacrimógenos que afectan a los vecinos de las zonas de Villa Fátima y Villa del Carmen en la ciudad La Organización Cocalera reactivó esta jornada sus movilizaciones en una marcha que buscaba llegar a las instalaciones del cuestionado Centro de Comercio dependiente del dirigente Arnold Alanes. Sin embargo, fueron dispersados por efectivos policiales que resguardan las vías de acceso al lugar. Los movilizados del bloque de Freddy Machicado por parte emplearon materiales explosivos que son detonados de forma constante de acuerdo a un pronunciamiento de la institución defensorial. Los enfrentamientos entre cocaleros y efectivos de la unidad táctica de presiones policiales ocurrieron cerca de la terminal Minasa y posteriormente descendieron hasta la abril de las Américas cerca del mercado de Villa Fátima donde está instalado el mercado de coca. La defensoria del pueblo reportó que se tiene información que la afectación llegó a una persona que fue impactada por una granada de gas en su rostro a la altura de la seca derecha que le provocó un corte de un centímetro aproximadamente. La persona afectada fue asistida por vecinos del lugar y fue trasladada a un centro médico. Entre tanto, personal de la institución constató que el gas lacrimógeno utilizado por las fuerzas del orden afectó a los pacientes del hospital La Merced. En ese centro de salud no existe un reporte de personas heridas siendo atendidas en el lugar. La Defensoría del Pueblo exhorta a las instancias estatales competentes a viabilizar los mecanismos para reencambinar el diálogo a Ficken se restituye a la paz y cese la afectación de las personas que desde hace semanas son afectadas por los enfrentamientos y el uso de agentes químicos y los artefactos explosivos señala la institución. Luego de la represión los socios de Adepcoca se volvieron a recuperar y tratan de avanzar hacia el mercado paralelo ubicado en la Cali 1 de Villercarmo en situación que se la reflejábamos hace instantes nada más. Ante el anuncio de las movilizaciones y previendo los enfrentamientos los vecinos armaron también barricadas en algunas calles para impedir el paso de los movilizados y los uniformados además expresaron su molestia por el uso excesivo de agentes químicos por parte de la policía puesto que afecta de gran manera a quienes viven en este sector de la ciudad de La Paz. Red de Noticias Éxito Radio Éxito Cada día más cerca de ti La marcha Ministerio de Comunicación Mi amor ¿Me ayudas a lavar la camioneta? Claro amor Qué rápido pasa el tiempo Parece que fue ayer cuando soñábamos con este negocio Gracias por haberme apoyado siempre Ay sí mi amor Nunca te abandonaría El negocio y la familia crecieron y tú nunca decaíste Siempre te mantuviste fuerte Es que es pues lindo estar a tu lado Te agradezco mucho Pero creo que ya es hora de cambiarte ¿Qué? ¿Cambiarme? ¿Y por quién pues me vas a cambiar? Mi amor tranquila Le hablaba a nuestro Toyota No te enojes Todo cambio es bueno Por eso ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros de manera fácil y rápida Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más Este dos mil veintidós Toyotízate ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizca Chani Limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizca Chani Limón! ¡Únete a la revolución Vizca Chani Limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar con el refrescante sabor a limón y la cascada orgullosamente boliviana Infórmate más Infórmate más de estas noticias que se generan en todo el mundo en cada instante Ingresa a nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo Accede al mejor contenido de noticias de la red www.exitonoticias.com.bo Y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Diecisiete a la cincuenta y tres minutos vamos a otro tema Bolivia ingresa oficialmente a una desescalada de contagios del COVID-19 en esta quinta ola Los nueve departamentos del país registran una reducción de casos El ministro de salud y deportes Jason Ausa confirmó este lunes que Bolivia ingresó oficialmente a la fase de desescalada de la quinta ola del coronavirus tras tres semanas de haber registrado una reducción de casos Lo cual representa la tercera semana de reducción de casos y podemos decir hoy al pueblo boliviano estamos en desescalada de la pandemia Esta es una buena noticia para nuestro país para el estado polinacional de Bolivia porque estamos confirmando la desescalada de casos después de tres semanas consecutivas Indicó que en la semana epidemiológica treinta y trece reportaron once mil trescientos catorce casos que representan siete mil ciento veinte casos menos que la semana anterior es decir una reducción del treinta y nueve por ciento de los contagios a nivel nacional La semana epidemiológica se han reportado once mil trescientos catorce casos son siete mil ciento veinte casos menos que la semana anterior Esto representa una reducción de casi el cuarenta por ciento para ser exactos menos treinta y nueve por ciento a nivel nacional en relación a la semana pasada Así también informó que la tasa de letalidad de la quinta ola se mantiene en el cero punto uno por ciento En esta quinta ola la letalidad se mantiene en el cero coma uno por ciento Red de noticias éxito Lourdes Quispe La Paz Sanos reporta cuarenta y tres casos de virgola del mono y los pacientes se encuentran en el rango de quince a cincuenta años de edad Hasta el cierre de la semana epidemiológica que se produce el día sábado El ministro de salud y deportes Jason Ausa informó que Bolivia cerró hasta el sábado con cuarenta y dos casos de virgola del mono Sin embargo hasta ayer se confirmó otro contagio en Cochabamba sumando cuarenta y tres casos activos en el país Tenemos un paciente en La Paz dos confirmados hasta el cierre de la semana epidemiológica en Cochabamba ayer se ha sumado un nuevo caso por tanto en Cochabamba tenemos tres pero acá estamos haciendo el reporte epidemiológico de la semana Otosí tenemos un caso confirmado en Santa Cruz tenemos treinta y ocho casos confirmados La autoridad decisó que actualmente el país cuenta con ciento cincuenta y dos casos sospechosos de los cuales ciento diez fueron descartados En cada uno de los departamentos se tiene identificados a los ciento cincuenta y dos sospechosos de los cuales hemos descartado ciento diez y hemos confirmado estos cuarenta y dos casos en el cierre de la semana cuarenta y tres treinta y tres perdón Explicó que los rangos de edad de los contagios con esta enfermedad oscilan entre los quince años a cincuenta años todos de sexo masculino Existe un paciente de quince a diecinueve años de edad existe treinta y cinco pacientes de veinte a treinta y nueve años de edad cinco pacientes de cuarenta a cuarenta y nueve años de edad y un paciente de cincuenta a cincuenta y nueve años de edad Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz El gobierno recuerda que solo dos laboratorios están autorizados para la detección de casos de virigüela del mono Estos dos laboratorios hacen las pruebas absolutamente gratuitas El viceministro de defensa de los derechos del usuario y del consumidor Jorge Silva recorrece el lunes a la población moliviana de que el gobierno a través del Ministerio de Salud habilitó dos laboratorios para las pruebas gratuitas de la viruela del mono sin embargo indicó que si existe mayor demanda para los estudios de esta enfermedad dijo que les ha descartado en habilitar laboratorios siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos desde el nivel central No está ningún laboratorio autorizado para realizar estas pruebas estos exámenes excepto un LASA que va a ver todo el área occidental es decir La Paz Oruro Potosí Cochabamba y todo el lado oriental va a ver el otro laboratorio Centro Cop por una parte no existe precios es decir son gratuitos los exámenes por el momento y si existiera una mayor demanda entonces se podría habilitar algún laboratorio que cuente con los éxitos el laboratorio privado que cuente con los éxitos exigidos en las cuales se podrá determinar algún precio A raíz de esa disposición la autoridad manifestó que desde su cartera de estado realizó operativos de control en los diferentes laboratorios privados para constatar de que no realicen esta prueba porque no estarían autorizados pero indicó que si la población encontrara algún laboratorio que realice las pruebas contra esta enfermedad y realice cobros excesivos pidió a que denuncie sin embargo si se encontrara algún laboratorio que está ofreciendo este servicio de pruebas sobre la vírgula del mono tendrían que inmediatamente denunciar a la línea gratuita 810-0202 o a las oficinas del ministerio de justicia o el ministerio de salud que es el ente rector en materia de salud red de noticias éxito Lourdes Quispe La Paz red de noticias éxito El movimiento al socialismo va a injerencia de Paraguay en los asuntos internos del país tras pedir la liberación de Yanine Áñez Cuando atentas contra la vida contra el patrimonio de un pueblo como es nuestro pueblo boliviano y en este momento se está investigando en excluirse en asuntos internos directamente es una injerencia política o un apoyo político en este caso en favor de la señora Áñez El Congreso de la República de Paraguay mediante una declaración camaral del Senado pidiera la liberación del expresidente Yanine Áñez y la intervención de la Organización de Estados Americanos En este tema el diputado del Movimiento al Socialismo Juanito Angulo denunció que existe injerencia por parte de este país a los asuntos internos de Bolivia Injerencia eso es directamente injerencia en un hecho jurídico que hoy lo está realizando lo está llevando el Ministerio Público las autoridades jurisdiccionales de hechos que ha cometido la señora Áñez primero como como senadora o actualmente como ex senadora y segundo de haber asumido de manera inconstitucional y haber asumido inconstitucional ha atentado ha masacrado al pueblo boliviano ha saqueado los recursos económicos ha matado a nuestra gente por otra parte el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro denunció que existe violación a los derechos humanos de la expresidenta por parte del gobierno central primero hay que preguntarles cuando es injerencia y cuando es cooperación porque cuando seguramente ellos se valen de esos apoyos internacionales ahí si les supuesto que si no le permiten visitar ni siquiera al médico o las visitas de su familia esa es una clara violación a los derechos humanos de una persona que está detenida por la fuerza set de noticias éxito marcos damos la paz la CSU se ve anuncia que va a participar de una marcha convocada por el pacto de unidad para este 25 de agosto en defensa del gobierno del presidente de cada representación tenemos la obligación de poder ya hemos instruido entonces ellos van a participar con toda su base que tenemos en contra de las organizaciones sociales el secretario de defensa de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia Zacarías Mamani informó que su sector participará de la marcha convocada por el pacto de unidad para este 25 de agosto en defensa del gobierno de Luis Arce Catacora es una marcha en defensa en la democracia a la defensa de nuestro hermano presidente vicepresidente que ellos son elegidos constitucionalmente por el voto universal que se ha llevado en las interacciones si se ha definido tenemos reuniones yo creo eso está ya ha salido el instructivo desde las y eso está también ya en pie no, primero no podemos anunciar nada eso lo vamos a definir internamente en lo que es las reuniones que tenemos internamente en las asociaciones así mismo que el objetivo de esta movilización es el consenso y la unidad de todas las organizaciones sociales del país tiene que haber una unidad tiene que haber siempre un consenso y tiene que haber el diálogo que siempre pide nuestro hermano presidente a todos los sectores set de noticias éxito marcos también la confederación de médicos tradicionales se suma a la marcha de este 25 de agosto vamos a hacer una marcha para este 25 de agosto con todas las organizaciones sociales de nuestro sector de medicina tradicional los nueve departamentos la confederación nacional de medicina tradicional de bolivia confirmaron su participación a la gran marcha convocada para este jueves 25 de agosto en defensa al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca cuestionaron las movilizaciones de diferentes sectores indicando que tendría el objetivo de desestabilizar al gobierno nacional así lo informó Herminio Choque secretario de actas de este sector para que hacerle conocer nosotros necesitamos como medicina tradicional de activar la economía es por esa situación nosotros estamos en contra de aquellos logias que quieran hacer divisionismo de nuestro que otros vamos a apoyar esa marcha que está organizando a cabeza de la central obrera boliviana vamos a hacer nosotros esta marcha conjuntamente de espalda a nuestro gobierno informar que la marcha fue convocado por el pacto de unidad debido a que en las últimas semanas se registraron manifestaciones como la de los copaleros la marcha del colegio médico en defensa de la libertad la justicia y la democracia y el paro cívico desarrollado en Santa Cruz exigiendo un censo para el 2023 red de noticias éxito Lourdes Quispe La Paz La dirección del MAS en la ciudad del Alto también convoca a esta movilización del 25 de agosto La dirección regional del movimiento al socialismo convoca a la población a la marcha por la democracia y en defensa de la gestión del presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca esto ante los intentos de desestabilizar el país así lo ha hecho conocer Grover Gutiérrez de la dirección nacional del MAS Estamos autoconvocándonos y estamos autoconvocando a toda a toda la población de a pie esto para defender su voto puesto que nosotros sabemos que nuestro compañero Lucho ha sido consolidado democráticamente La invitación se ha hecho abiertamente a toda la población del Alto de la ciudad a toda Bolivia este jueves a las 8 de la mañana en la ceja de la multifuncional de la ceja del Alto y esperamos la convocatoria masiva de todos los militantes y ciudadanos a pie a defender su voto ¿A cuánta gente se piensa concentrar? La verdad yo creo que va a ser una cantidad enorme puesto que esta convocatoria no es solo sectorial sino a lo contrario es abierta y ahí nosotros vamos a ver de que la cantidad va a ser mayoritaria entonces no no podemos no podemos estimar de las cantidades puesto que van a venir de provincias van a venir de diferentes organizaciones sociales la gente de a pie se va a sumar los mercados organizaciones sociales políticas entonces en ese entender las cantidades yo creo que es hablar de menos nosotros vamos a demostrar con la mayor cantidad vamos a llenar las calles para defender nuestro voto y la presidencia de nuestro hermano lucho y vicepresidencia de nuestro hermano dice esto hasta con cinco minutos vamos a otro tema denuncian al director de la DGC por hechos irregulares están pidiendo que sea procesado hacer persecución a funcionarios que lo denuncian la mañana de este lunes el ciudadano Nelson Carpio quien indica ser técnico aeronáutico en la DGC y abogado realiza una denuncia contra el director de la dirección general de aeronáutica civil Celier Arispe diga que la autoridad realizó hechos de corrupción en la institución como es con el tema de la clonación de matrícula de una aeronave así también indicó que realiza una persecución política contra los funcionarios que realiza la denuncia de las irregularidades de su gestión de todos los actos de corrupción ya como las clonaciones hay otros que se han cesado y lastimosamente estos casos lo han cesado no sé cómo lo cesarían pero han llegado a cesarlo entonces como les digo yo quisiera que se haga de una vez justicia y que el señor tiene que salir de una vez no puede seguir cometiendo tanta corrupción y seguir en el cargo y hacer persecución a funcionarios que lo denuncien a raíz de este hecho pide que se inicie un proceso y que se lo destituya del cargo que se abra el caso y que de una vez lo procesen que tienen que sacarlo del cargo porque no puede seguir esta corrupción allá adentro por las clonaciones por las clonaciones hay otros clonaciones hay otros delitos también que lo ha cometido en la UPL se ha favorecido de proyectos en otro tema la oposición denuncia encubrimiento de autoridades nacionales en el caso Misael Nayar tras la denuncia realizada por mayor por lo tanto caso Misael Nayar contará todo lo que sabe por lo que el diputado de comunidad ciudadana Alejandro señala que estas declaraciones demuestran que existe protección por parte del gobierno en este caso por lo que pide al ministro de gobierno aclarar este hecho bueno lo que estamos viendo lastimosamente es que existe o podría existir un grado de protección tiene que ser el ministro de gobierno la policía la que realmente determine que es lo que ha sucedido ese día en Porongo y por supuesto los grados de culpabilidad si existe este tipo de amenazas y de extorsiones a los grados altos de la policía al comandante o al propio ministro por otra parte el diputado del movimiento al socialismo Juanito Angulo dijo que el ministerio público debe convocar al mayor Muñoz para esclarecer esta amenaza contra las autoridades nacionales Bueno, el Muñoz tiene que aclarar o sea, acá no se va a encubrir nada acá no se va a tapar acá se trata de esclarecer se trata de transparentar los actos administrativos los actos que se realizan en las instancias correspondientes y en ese contexto tiene esa responsabilidad de convocar a ver qué quiere declarar o qué quiere decir Red de Noticias Éxito Marcos Ramos La Paz Red de Noticias Éxito Hasta el interior del país Renan Martínez desde la capital del estado Nuevo estudio del factor de distribución del campo compartido Margarita Huacaya incrementa 53,1% la participación del departamento de Chuquisaca Renan contigo adelante Gracias según el informe final de la consultora estadounidense que estudió el nuevo factor de distribución del campo gasífero Margarita Huacaya la participación del departamento de Chuquisaca se incrementa en 53,1% y la de Tarija queda con 46,9% y ante esto el gobernador Damián Condori dijo que el departamento estaba en su justo derecho de reclamar un nuevo estudio Para nosotros es favorablemente ¿no? Eso significa Chuquisaca estaba en su justo derecho de reclamar un nuevo estudio de factor de distribución un nuevo estudio y estábamos en nuestra razón creo que con este porcentaje ya vamos ya podemos estar hablando más o menos cuánto por ciento o qué monto estaríamos recibiendo los cuales han sido arrebatados durante 10 años ese monto creo que ese 53% tendríamos que estar recibiendo desde 2012 de esposos que nos están dando el estudio el resultado del estudio de una empresa internacional y el 20% del otro pozo H2 creo que esos recursos han ido a parar al departamento de Tarija Condori dijo estar conforme con los resultados del estudio del factor de distribución del campo Margarita Huacaya pero que esperaba algo más y pidió al gobernador de Tarija respetar el informe porque fue un compromiso de ambas autoridades estamos conformes con este inicialmente con este informe esperamos hagan todavía algo más los técnicos ojalá que sea también nuevamente favorable a Pachuczaco eso es lo que se ha quedado en una reunión con el departamento de Tarija lo que se está haciendo durante años Tarija ha recibido más del 70% y dentro de eso nuestro recurso económico creo que Tarija tiene que acatar nomás los resultados y eso es el pacto que hacemos con el gobernador para cumplir cuáles sean los resultados para cumplirla y respetarla la decisión del estudio que se hace para Red de Noticias Éxito desde Sucre Renan Martínez gracias Renan estamos en Santa Cruz Patricia Melgar de Iglesia Católica habla sobre sus declaraciones y la lectura que se hizo desde el movimiento al socialismo Patricia contigo adelante gracias el Monseñor René Leigue indicó que la Iglesia no quiere desestabilizar ningún gobierno preguntémonos qué interés tiene la Iglesia en querer hacer quedar mal a alguien o cuánto más a los gobernantes qué interés tiene la Iglesia en eso ninguno lo que la Iglesia quiere es que las cosas se hagan bien y eso es lo que hace notar la Iglesia evalúa la Iglesia está en medio de aquello que necesita entonces esas cosas injustas que hay eso es lo que hace notar lo quiere opina pero nunca va a imponer porque hay autoridades para que trabaje en eso pero no se la ve de esa manera es el Señor que nos invita hacer las cosas bien es la Iglesia profética la Iglesia profética aquella que anuncia la noticia y denuncia lo que está mal y simplemente eso es lo que hace cumplir la palabra de Dios cumplir lo que el Señor nos dice eso es lo que hace la Iglesia y cuando hagamos la Iglesia somos nosotros y formamos la Iglesia y entonces creo que nuestros pensamientos nuestras ideas que tenemos nunca vamos nunca vamos a querer hacer el mal a los demás solamente exigir lo que corresponde exigir justicia exigir que baje la corrupción exigir que se deje de hacer el mal a la persona sino simplemente eso anunciar el Evangelio del Señor no puede para Red de Noticias éxito Patricia Melgar Santa Cruz gracias Patricia vamos hasta la Villa Imperial en Potosí la sexta persona falleció tras la colisión de un bus de la empresa Bolívar contra una quebrada en el sector Cruce Ventilla 25 personas todavía permanecen internadas en distintos nosocomios de la Villa Imperial Milton contigo adelante gracias aumentó a 6 el número de personas que fallecieron debido a la colisión que sufrió un bus de la empresa Bolívar contra una quebrada el pasado 20 de agosto en la ruta La Paz Potosí Sucre próximo al sector de Cruce Ventilla se trata de una mujer mayoridad que se trasladaba a la capital del país informó así el coronel Roque Arraya comandante departamental de policía de Potosí respecto al caso de un accidente de tránsito que se ha suscitado en días anteriores de la flota Bolívar tengo que comunicar lamentablemente que los fallecidos ya son 6 personas y los salidos son 25 de los más de 40 pasajeros que viajaban en el bus 25 todavía se encuentran internados en distintos nosocomios pero principalmente en el hospital Bracamonte de la ciudad de Potosí la audiencia cautelar del conductor del bus ha sido el día de ayer cual se ha decretado la detención preventiva en un CIE el caso aún prosigue en investigación para poder determinar algunas situaciones más que nos pasen ese presente caso red de noticias éxito Milton Bracamonte Potosí red de noticias éxito radio éxito cada día más cerca de ti unidos estamos saliendo adelante demostraremos una vez más que nuestro modelo económico social comunitario productivo da resultados que espera el pueblo y que nos permitan llegar unidas y unidos a nuestro Bicentenario con una democracia intercultural una economía creciente con justicia social y un país libre de racismo y toda forma de discriminación hoy tenemos la grata noticia de informar al pueblo boliviano declaramos a Chuquisaca como territorio libre de personas indocumentadas y para nuestro Bicentenario tendremos a los ocho departamentos restantes con toda su población debidamente documentada que viva nuestro estado plurinacional de Valeria que viva nuestras organizaciones sociales muchas gracias estamos saliendo adelante ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación en el dos mil diecinueve se aprobó la creación del convenio ciento noventa y la recomendación doscientos seis dos normas internacionales que protegen al mundo del trabajo de cualquier forma de violencia como todos los convenios internacionales los países miembros deben analizar y decidir si firman la ratificación al decidir ratificar un convenio este entra en vigor los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y en las prácticas nacionales la violencia laboral puede producir un serio daño en la salud mental y en el rendimiento laboral de las víctimas afectando no solo al momento de la agresión sino a lo largo de su vida y su futuro el convenio ciento noventa trata la violencia de género en todas sus formas el acoso sexual la intimidación persecución y el acoso online e incluso la violencia doméstica la ratificación del convenio ciento noventa representaría para el estado boliviano la responsabilidad de adoptar medidas de prevención y protección a víctimas de acoso y violencia laboral esto permitirá que las bolivianas y los bolivianos estemos seguros en nuestros trabajos con normativa que nos protejan de cualquier vulneración por esto todas y todos debemos exigir que nuestro país firme la ratificación del convenio ciento noventa para estar respaldados y protegidos en el ámbito laboral es un mensaje de alianza por la solidaridad en coordinación con la red de mujeres trabajadoras y sindicalistas de Bolivia y la red intercultural de lideresas y líderes de derecho y justicia el refrescarte es la misión púrguete a la revolución pizcachán y limón si hidratarte es tu elección púrguete a la revolución pizcachán y limón púrguete a la revolución pizcachán y limón agua mineral natural con gas que no tiene azúcar con el refrescante sabor al limón la cascada orgullosamente boliviana ¿Quieres vender tu auto? ¡Lo vendo! Compramos tu vehículo al mejor precio que los demás no importa el estado que se encuentre tu vehículo si tienes deuda en una entidad financiera o pago de impuestos llámenos al 765-55255 vamos directo a tu casa a trabajo donde te encuentres y cerramos el trato te lo compramos todo de forma fácil segura con dinero en mano sin intermediarios ¡Lo vendo! Visítenos estamos en la ciudad de El Alto Avenida Cívica a una cuadra antes de llegar a la avenida del policía en plena esquina del surtidor Dragón de Oro ¡Lo vendo! Y ahora en su nueva sucursal en la zona de Miraflores Plaza Villarruel Edificio Nuestra Señora de la Paz Número 53 Galería Local 53 Informes al 765-55255 ¡Lo vendo! Dinero fácil y seguro En un mundo en constante evolución La noticia se genera en cualquier momento en cualquier lugar Radio Éxito Bolivia te mantiene informado Te mantiene informado Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia En una nueva era de comunicación Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Red de Noticias Éxito Dice en las 28 Minutos El MAS advierte que personas externas a los productores de la hoja de conca encabezan los enfrentamientos con la policía Nosotros de ninguna manera podemos saludar ni mucho menos justificar este tipo de actos Repudiamos Repudiamos también el grado de beligerancia que están demostrando los sectores el sector movilizado por parte del señor Machicado Tras nuevamente iniciar los enfrentamientos y movilizaciones por parte de Aged Coca el diputado del movimiento al socialismo Juan José Jauregui advierte que personas ajenas a los productores de coca estarían encabezando las movilizaciones y enfrentamientos junto a los efectivos policiales generando violencia y afectando a la integridad de los vecinos de Villa Fátima Está evidenciando la presencia de elementos externos a los afiliados de Adelcoca o de la familia localera Lastimosamente se está evidenciando que existen personas ajenas a este sector social que estuviesen en algunos momentos encabezando algunos momentos de enfrentamiento es absolutamente evidente Asimismo denunció que estarían utilizando explosivos más fuertes que la dinámica para generar disturbios y afectar a la integridad de los efectivos policiales Y hablar del potenciamiento de un cachorro de dinámica con Anfo evidentemente no es que estuviesen desarrollando una actividad de protesta que sea pacífica o peor aún incorporar a los explosivos con Anfo esquirlas con clavos y otros elementos metálicos realmente no está esto mostrando que sea una movilización pacífica esto no es otra cosa que una muestra de que estas movilizaciones lo que están buscando es generar un escenario de disturbios de convulsión y fundamentalmente están atesorizando a todos los sectores de la ciudad de La Paz El diputado Venegas responsabiliza directamente al ministro de desarrollo Rory Tiorras para los enfrentamientos en Adelcoca y su incapacidad al llamar al diálogo a ambos sectores La verdad de Adelcoca nos preocupa porque parece que no hay mucha capacidad por parte del ministro de Tiorras de no llevar a un diálogo o hacer decisiones que sean digamos más que todo de beneficio para la población El diputado del Movimiento al Socialismo Samir Venegas indicó que la incapacidad del ministro de desarrollo rural y tiezas al no convocar a los sectores en conflicto de Adelcoca hizo que se tomen las movilizaciones y enfrentamientos entre productores de coca por lo que le responsabilizo de cualquier situación que pueda ocurrir entre este sector Claro, de los involucrados porque no han sabido en su momento actuar con objetividad en este caso el ministro de Tiezas el viceministro de coca y en tal sentido también se está involucrado por sí el ministro de gobierno en el caso que existieran algunos enfrentamientos que atenten contra la vida humana porque están afectados los vecinos ahí he visto que los vecinos están apemorizados hoy día por poco no se puede si no intervenía la policía hubiera habido un confrontamiento entre ambos lados y eso sería fatal sería fatal en términos de violaciones contra los derechos humanos porque hubiera habido hasta tal vez hubiera querido salud Así mismo pidió al ministro de desarrollo rural y quizás y al viceministro de coca poder trabajar en mecanismo de diálogo para poder dar una solución definitiva a este conflicto simplemente decir al ministro de la cartera en este acto ministro de tierras y el ministerio de coca que vean la forma de buscar la mejor solución posible y no esperar a que se agrande este problema Z de noticias éxito Marcos Ramos La Paz La policía va a identificar a cocailleros que estén portando explosivos que generen violencia en el lugar Sí miren lo que las técnicas y procedimientos que nosotros tenemos lo estamos utilizando ya para poder identificar a las personas que están realizando el uso de el manipuleo de estos accesorios explosivos El comandante departamental de la policía de La Paz Ismael Vilca en contacto con Radio Éxito señaló que se identificará a las personas que porten explosivos u objetos contunentes durante el conflicto cocalero en la zona de Villa Fátima Ustedes pues de alguna manera van a ver quiénes son los que realmente están haciendo no son policías no son de otros lados son cocaleros los que están haciendo uso de estos artefactos pero no todos pero no todos ya son algunos algunos ya que tienen simplemente una intención como le digo de dañar a los policías a los transeúntes a los vecinos porque el uso desmedido no exclusivamente va dirigido aunque sí se establece el fin o el objetivo principal sea pero el uso indiscriminado está en los diferentes sectores están viendo las diferentes casas diferentes avenidas arterias exhortó a los manifestantes a deponer ese tipo de actitudes y uso de artefactos explosivos mucha pena sinceramente cuando ellos niegan y cuando la mayoría de la población la mayoría de los medios de comunicación tienen la verdad y sabemos quienes están haciéndose de estas partes positivas red de noticias éxito Miriam Chungara La Paz Dice Cheraza con veinticuatro minutos Informe Policía Red de Noticias éxito Subió sesenta y dos los feminicidios en Santa Cruz una mujer perdió la vida a ser golpeada por su pareja Con sesenta y un casos de feminicidio en esta gestión Los casos de feminicidio siguen ascenso en todo el país La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia registra sesenta y un mujeres asesinadas en esta gestión en relación al pasado año es menor este dato informó el director general de la PECB Rubén Lobatón Bueno sí lastimosamente tenemos que informar que algunos casos han sido denunciados como violencia familiar doméstica especialmente en la ciudad de Santa Cruz lastimosamente las víctimas han llegado a fallecer por ese trauma que han sufrido esa situación ha hecho de que se puede artificiar por el delito de feminicidio en grado de tentativa en primera instancia después de haber fallecido estas víctimas ha cambiado el tipo penal a feminicidio con eso estamos a la fecha del día de hoy con sesenta y un casos de feminicidio en esta gestión en relación a la gestión dos mil veintiuno estamos con setenta y cinco en el mismo periodo de tiempo el último caso se registró en el municipio de Cotoca en Santa Cruz donde una mujer fue golpeada brutalmente por su pareja hasta quitarle la vida en la localidad de Cotoca donde un ciudadano que es enamorado de la víctima en estado de ebriedad después de haber tenido bebidas alcohólicas llega al domicilio de la víctima intenta tener relaciones sexuales con ella y obviamente eso deriva en una discusión esta se vuelve ya física las agresiones físicas haciendo que este sujeto la voltee como objeto contundente en la cabeza y luego se la apura la persona es asistida por personas de la PCD ha sido conducida a un centro médico ha ingresado con un TEC moderado como diagnóstico lastimosamente después de haber estado dos días en el centro médico y de a fallecer esta situación hace que el tipo penal cambie de tentativa de feminicidio como estaba en primera instancia feminicidio obviamente por el deceso que ha sufrido esta víctima y por ese motivo es que la fiscalía nuevamente empieza a calificar este hecho como feminicidio y realizando las investigaciones el sujeto ya ha sido aprendido se encuentra en el centro penitenciario de Palma Sola de la ciudad de Santa Cruz interrumpieron el embarazo de una menor de 14 años con discapacidad que fue violada en Viacha luego de que una menor de 14 años con discapacidad fue víctima de una violación en el municipio de Viacha y quedó embarazada se procedió con la interrupción del embarazo el fin de semana y la adolescente se encuentra estable internada en un centro médico informó el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Rubén Lobatón en las primeras investigaciones obviamente la menor ya había sido asistida a un centro médico se establece que ella estaba con una gestación de 21 días aproximadamente y es por ese motivo que ya el Ministerio Público se quiere por la interrupción en este caso del embarazo el sábado 20 se procede a realizar esta intervención la menor ahora se encuentra estable está bien todavía se encuentra en el centro médico recibiendo la atención postoperatoria intervención que se ha realizado debido al grado de discapacidad la víctima no reconoce al agresor sin embargo la policía realiza los trabajos investigativos para dar con el responsable lo malo en este caso es que ella presenta cierta discapacidad dificultad en poder recordar algunos detalles esos son los hechos no puede establecer con claridad quien es el agresor sexual y es por ese motivo que estamos trabajando con la familia con el entorno familiar estamos viendo estamos realizando la investigación periférica en este caso para poder establecer algunos indicios que nos puedan llevar a determinar la identidad del autor una mujer por celos le seccionó la arteria del testículo a su pareja ocasionándole la muerte un hombre de 25 años muere por un shock hipogulémico tras que su pareja descubriera mensajes de otra mujer en el celular el hecho ocurrió cuando los dos consumían bebidas alcohólicas y los celos de Damanis no pudo contenerse golpeó con una botella a Christian dejándolo inconsciente para luego hacerle varios cortes con un bisturí ya que ella era de profesión veterinaria hasta el punto de seccionarle la arteria de los testículos así lo ha hecho conocer el teniente Daniel Choque bueno el día de ayer el personal de la división de homicidios se ha constituido lo que es la zona de Puerto Camacho del bueno el sitio 7 a lo que es la altura de la carretera Copacamana el separece el levantamiento de una persona de sexo masculino identificada como Christian de 25 años de edad misma que bueno de acuerdo a los antecedentes se tiene que bueno había estado ingiriendo bebidas alcohólicas juntamente con su pareja su concubina de nombre Damaris de 25 años de edad y que esta en el futuro de consumo de diosacólicos había evidenciado en su celular mensajes con otra mujer en el sentido por la situación de la celotipe y la rabia es que ha procedido a golpear a su pareja en primera instancia con una botella y lo ha dejado de manera inconsciente y posterior ha procedido a hacer diferentes cortes con un bisturillo que ella se dedicaría a ser veterinaria y por última instancia ha procedido a seccionar lo que es la arteria del testículo derecho lo que le ha causado un shock hipopulémico y ha llegado a fallecer la misma se encuentra en ese momento ya prendida y puesta en condiciones del ministerio público y se está a la espera de la audiencia de mis cautelares para ver su situación legal ¿qué dice esta persona? Bueno, en primera instancia ella seguía bajo violencia alcohólica pero ya tomó contacto con su abogado y bueno se ha abstenido a declarar ¿por celos ha pasado ella? Sí, el móvil sería por celos y bueno lo que ha llamado la atención es que va a ser una profesional en lo que es la situación de veterinaria ha utilizado la situación su conocimiento en esta área para seccionar ¿se le ha seccionado sus testículos? Se le ha seccionado la arteria del testículo derecho de la orada víctima Bien, como ustedes lo han escuchado este caso se presenta en la ciudad del Alto esta persona llega a fallecer por celos la pareja habría dado bastantes cortes en su humanidad para luego seccionar una arteria del testículo un joven de 25 años había desangrado en vía pública tras ser apuñalado seis veces por dos antisociales la fuerza especial la fuerza especial de lucha contra el crimen de la ciudad del Alto aprende a dos sujetos quienes fueron los autores de provocar heridas seis cortes a un joven de 25 años quien se desangraba en vía pública por la avenida Jorge Carrasco el hecho ocurrió aproximadamente a las dos de la madrugada ha sido hecho conocer el coronel Líder Coca un producto de esa investigación ha dado con el resultado la prisión de dos personas que han sido autoras de provocar lesiones en la víctima el hecho se hubiera suscitado en la avenida Jorge Carrasco entre la calle 1 y 2 de las horas 12 de octubre en ese entendido se procedió a brindar primeros auxilios a una persona de sexo masculino de 25 años quien se estaba desangrando en vía pública averiguando los hechos se hubiera suscitado cuando esta persona se estaba trasladando a su domicilio a las dos de la mañana y habría sido interceptado por dos personas estas dos personas al verse que la víctima hubiera puesto resistencia a ser víctima de robo hubieran utilizado un arma un sucortante tipo mariposa que le hubieran provocado heridas en la cabeza y heridas en el tronco en el brazo derecho y en la espalda producto de que estas personas no hubieran logrado su cometido es así que ya la entrevista y realizadas las primeras investigaciones preliminares han dado lugar a la ubicación de estas dos personas en un inmueble cercano donde hubieran ingresado un pasillo y al momento de ser interceptados por funcionarios policiales y con ayuda de algunos vigilantes de la zona estos intentaron ocultar el arma pulso cortante botándolo sin embargo hemos podido colectar esta arma hemos podido apreñar estos sujetos y así mismo en la requisa personal se ha colectado su indumentaria vale decir su vestimenta red de noticias éxito gilda castro el alto cada día más cerca de ti mamá dime hija creo que ya estás en edad de tener la conversación de qué hablas creo que tú ya sabes este sí pues sí hay una edad en la vida en la que tienes un hijo o hija adolescente y hay que hablarlo pero no tengas miedo es algo normal es normal tal vez tus amigas ya te han contado algunas cosas pero no es tan difícil como te han dicho ah no seguramente vas a encontrar algunas cosas en el internet pero no creas en todo lo que ves lo más importante es confiar en tu hija que ya sabe algunas cosas pero igual tendrá varias preguntas las madres y los padres son los que menos hablan sobre sexualidad con sus hijas e hijos ¿por qué no lo hacen? deja los perjuicios que de todas formas lo van a saber hablar con tus hijas e hijos les ayudará a tener una sexualidad plena saludable y más responsable jóvenes en acción participación y decisión es un mensaje de alianza por la solidaridad y si es salud sexual salud reproductiva con el apoyo de la unión europea mi amor me ayudas a lavar la camioneta claro amor que rápido pasa el tiempo parece que fue ayer cuando soñábamos con este negocio gracias por haberme apoyado siempre ay si mi amor nunca te abandonaría el negocio y la familia crecieron y tu nunca decaíste siempre te mantuviste fuerte es que es pues lindo estar a tu lado te agradezco mucho pero creo que ya es hora de cambiarte ¿qué? ¿cambiarme? ¿y por quién pues me vas a cambiar? mi amor tranquila le hablaba a nuestro Toyota no te enojes todo cambio es vuelo por eso ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros de manera fácil y rápida visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico tu Toyota respaldado por Toyosa vale más este dos mil veintidós Toyotízate llegó el momento de consumir lo nuestro si tienes un emprendimiento negocio o pequeña empresa esta es tu oportunidad de crecer y ser más visible junto a nosotros Bolivia quiere conocerte y este es el mejor momento para hacerlo tus productos o servicios pueden ser compartidos en nuestros programas redes sociales y en la edición impresa de la razón te gustaría saber más escríbenos al siete veinte cero siete setenta y ocho uno o al seis ochenta y dos veinticinco quince cuatro para mayor información la razón apoyando a todos los bolivianos en un mundo en constante evolución la noticia se genera en cualquier momento en cualquier lugar Radio Éxito Bolivia te mantiene informado desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo somos Radio Éxito Bolivia en una nueva era de comunicación Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Dice Ocheraza con treinta y siete minutos Migración no registra la salida del país del exalcalde Luis Revilla por pasos autorizados Revilla cuenta con un arraigo La Dirección General de Migración no ha registrado un flujo de salida de esta persona La Directora General de Migración Caterin Calderón informó que según reportes de esa entidad el exalcalde de la PAN Luis Revilla no registra un flujo migratorio ya que tiene una alerta y una orden de arraigo por tanto no puede salir del país Esta persona se encuentra como usted mencionaba con una alerta migratoria y también en su estado situación tenemos una orden de arraigo emitida por autoridad competente por lo tanto si esta persona se ha ausentado de nuestro territorio nacional lo ha hecho por un lugar no habilitado Migración no tiene un flujo de salida o registrado un movimiento migratorio de salida de esta persona por lo tanto si ha realizado si posiblemente hubiera salido del país lo ha hecho por un lugar no habilitado nosotros tenemos que la obligación de cumplir con lo que una autoridad competente nos emana y esa es la orden de arraigo que prevalece para prohibir su salida de nuestro territorio Revilla tiene una orden de captura por no presentarse declarar por el presunto sobreprecio en la compra de 61 buses Pumacatari si todas las órdenes que restringen la salida de ciudadanos bolivianos hacia el exterior del país tienen que ser emitidas por la autoridad competente y rigen a nivel nacional para el todo el territorio del estado plurinacional de Bolivia este jueves se concluye el plazo para que los extranjeros regularicen sus trámites migratorios solo 3.581 personas regularizaron su estadía en el país la directora general de migración Caterin Calderón informó que ese jueves 25 de agosto es el último día para que los extranjeros puedan regularizar su estadía en Bolivia hasta el momento se realizó más de 3.500 trámites la mayoría peruanos y venezolanos este decreto tiene la fecha de vencimiento el 25 de agosto de este año que sería el día jueves para que sea el último día en que los ciudadanos extranjeros puedan regularizar su situación migratoria en Bolivia y buscar tener una vida tranquila acá con la permanencia regular otorgada por el estado boliviano tenemos regularizados hasta el día de hoy 3.581 personas eso quiere decir que ha sido muy exitoso a comparación de otros procesos de regularización esperamos que se puedan acercar aún más personas a nuestras oficinas para que podamos llegar a la mayor cantidad de migrantes posibles que busquen su estadía regular en Bolivia luego del plazo se procederá con las sanciones administrativas entre ellas multas hasta las salidas obligatorias multas por estadía irregular pueden ser que van desde las 12 UFB por día de estadía regular hasta sanciones más estrictas que son las salidas obligatorias en las cuales las personas que vivan no pueden tener una salida en un tiempo temporal o de un tiempo 3 de noticias éxito Miriam Chungara La Paz 10 horas a 40 minutos Comunidad Ciudadana afirma como plazo máximo hasta fin de mes de agosto para convocar a sesión y designar al nuevo Contrador General del Estado El viernes concluía el informe y tengo entendido que el viernes mismo tenía que remitirse al presidente en alto del Congreso el señor David Chocobal Entonces el consejo que ya lo tiene en su despacho y él está analizando evaluando Inicialmente estaba previsto que todo el proceso concluiría a fin de mes que sería la próxima semana Entonces estamos en el plazo pero es una potestad del presidente en alto del Congreso que puede hacerlo hasta fin de mes Suponemos que el pasado viernes 19 de agosto la Comisión Mixta de Planificación aprobó por mayoría en un poder final del proceso de seducción remitió al presidente de la Asamblea Legislativa para la designación por el primo de la Asamblea Legislativa set de noticias éxito Marcos Ramos La Paz Dice hecho a las 42 minutos Aprender una mujer implicada en legitimación y ganancias ilícitas habría autorizado la importación de vehículos a empresario implicado en el caso ambulancias de Potosí La Fiscalía prendió a una mujer que trabajaba en la aduana nacional a través de una empresa por estar implicada en el delito de legitimación de ganancias ilícitas ya que habría autorizado la importación de 30 vehículos al empresario Humberto Huanca investigado y encarcelado por el mismo delito ya que también estaría implicado en el caso de las ambulancias de Potosí informó el fiscal Junior Flores Dentro del proceso de investigación que nosotros hemos realizado y estamos realizando con la comisión de investigadores hemos podido establecer que esta persona justamente en la gestión 2020 y parte de la gestión 2021 se encontraba trabajando en la aduana nacional paralelamente a través de una empresa donde ella ha autorizado la generación de la tramitación de la importación de más de 30 vehículos de los 87 vehículos que se estaba importando por parte del señor Humberto Huanca esa es la relación de causalidad que el Ministerio Público ha realizado durante las investigaciones y es por eso que se lo ha imputado o se lo ha aprendido por el delito de legitimación de ganancias en las siguientes horas se emitirá la imputación formal y se pedirá la detención preventiva de la sindicada en la cárcel el Ministerio Público en el transcurso de las horas está ya presentando el detenimiento de imputación formal está pidiendo la detención preventiva de esta persona porque entiende el Ministerio Público que existe riesgo procesal de fuga y de obstaculización en ese sentido es que se está ya a la espera justamente conforme a los plazos procesales en otro tema le contamos que la DTO rechaza el traspaso de acciones de Nueva Tel a Valencia Technologies de la empresa Nueva Tel a la empresa Valencia la autoridad de transporte y telecomunicaciones en su calidad de ente regulador determinó rechazar el traspaso de acciones de la empresa de telecomunicaciones Nueva Tel de Bolivia Viva a la compañía Valencia no lo advirtió además que la situación de la empresa telefónica no es de las mejores así lo informó el director de la ATT Néstor Ríos en consecuencia este ente regulador el día de hoy ha notificado el rechazo de la solicitud de transferencia de la empresa Nueva Tel a la empresa Valencia Tecnola asimismo la autoridad confirmó que el ente regulador recibió la solicitud de traspaso de control efectivo e indicó que esta jornada se notificó a la operadora nacional el rechazo de la petición argumentando que la empresa interesada en adquiridas acciones no quiso transparentar información de la evaluación del análisis de la información presentada la ATT ha podido establecer de que este operador no ha cumplido con transparentar solventar ni tener idoneidad en la información que ha brindado a este ente regulador Ríos anunció que se realizarán los mecanismos de control y fiscalización para velar que la empresa continúe prestando servicios de manera normal y cumpla con las obligaciones correspondientes también va a ser sujeta de un control y fiscalización puesto que nosotros como ATT entidad del estado plurinacional de Bolivia vamos a velar primero y fundamentalmente el servicio con calidad la continuidad del servicio y vamos a velar porque el mercado del telecomunicaciones siempre sea y se mantenga en ese marco de transparencia red de noticias éxito Lourdes Quispe La Paz veamos otro tema comunidad ciudadana anuncia fracaso en las elecciones de magistrados en la gestión dos mil veintitrés pero en todo caso estamos observando por parte del actual gobierno que no hay la mínima intención de reestructurar la justicia quieren seguir teniendo una justicia afina al movimiento al socialismo y no quieren tener una justicia impasa el diputado de comunidad ciudadana Beto Astorga señala que al gobierno central no le interesa una reestructuración de la justicia para mantener a jueces y fiscales afines al partido de gobierno por lo que advierte un fracaso en las elecciones de altas autoridades del órgano judicial del tribunal constitucional que se realizará la siguiente gestión bueno mientras el gobierno no tenga el interés no tenga el interés de reformar la justicia de tener nuevos jueces y fiscales sin duda pues estamos camino hacia un fracaso nosotros le exigimos al ministro de justicia que en vez de realizar una persecución política contra los opositores más bien se dedique a reformar la justicia en nuestro país asimismo único que la propuesta de comunidad ciudadana es que personas notables elijan a jueces y fiscales para que no exista ningún coteo y así no sea una elección política bueno nosotros hemos pedido que al momento de seleccionar no sea una selección política que más bien gente notable elija a los nuevos jueces y fiscales para que de esa forma no exista ningún coteo ningún tipo de todo lo que ha ocurrido anteriormente y de esa forma gente notable va a seleccionar a jueces y fiscales totalmente independientes idóneos y preparados Z de noticias éxito Marcos Damos La Paz informe policial la red de noticias éxito la fiscalía asegura que hay indicios de que el chofer esté implicado en el rapto del bebé Alex asegura que se dará con la raptora esta persona actualmente está detenida en el penal de San Pedro y no nos hemos equivocado creemos que estamos yendo por un camino donde se está llevando a trabajar las hipótesis que en su momento han servido El fiscal departamental de La Paz William Alave aseguró que nos equivocaron con detener al chofer implicado en el robo del bebé Alex ya que luego de la aprehensión del conductor al día siguiente apareció el menor robado a su madre Les doy dos ámbitos para que ustedes puedan darse sin ingresar al fondo del tema curiosamente la señora perdón el taxista es aprendido en la noche y aparece breve a las 4 de la tarde ustedes saben muy bien muchos de la prensa han hecho coincidir el retrato y si ustedes se dan cuenta es el mismo modus operandi le lleva a un baño en el manistar entonces esos aspectos nos llevan a establecer que no estamos equivocados en el ámbito de la investigación sobre el aspecto de los 10 mil dólares no tengo la información porque es un aspecto que sale del ministerio del gobierno ¿el taxista no es inocente como van los Estados Unidos? estamos dentro de la investigación y ustedes les estoy explicando en estos momentos cuáles son esas hipótesis que tenemos no nos olvidemos que el código de procedimiento penal nos exige solamente en este tipo de situaciones indicios creo que tenemos ya más de 3 o 4 indicios donde hemos justificado la necesidad de que esta persona esté bajo un control tanto de la policía como del ministerio público se espera dar en los siguientes días con la raptora estamos trabajando duramente el día de esta mañana nos hemos reunido con los fiscales que están a cargo y ellos están trabajando de una manera intensa para poder dar con el paradero de esta persona esperemos que sí están trabajando tanto policía como el ministerio público en un día de trata sobre esto red de noticias éxito Miriam Chungara La Paz Los medones fueron encontrados en un alojamiento aprendieron al administrador del lugar siendo que en este alojamiento se habría permitido el acceso de dos personas menores de una pareja de menores personal policial intervino en un alojamiento en la calle Murillo de la ciudad de La Paz donde se encontró a dos adolescentes de 14 y 16 años en una de las habitaciones con lo que se procedió con la aprehensión del administrador del lugar por el delito de corrupción de menores informó el director departamental de la fuerza anticrimen coronel Rolando Rojas en un caso de corrupción de menores que se ha atendido el día de ayer siendo que a horas 19.35 aproximadamente el personal de la división de trata y tráfico recepciona la denuncia en sentido de que habría se habría procedido con la aprehensión del administrador de un alojamiento que se encuentra ubicado en calle Murillo en la zona 14 de septiembre siendo que en este alojamiento se habría permitido el acceso de dos personas menores de una pareja de menores la mujer de 14 años y el varón de 16 años siendo que esto lógicamente por regulación no está permitido entonces por este motivo y habiendo existido indicios de la comisión de este delito se procede a la aprehensión del administrador de este local de este alojamiento y es conducido a estas dependencias también para fines investigativos red de noticias éxito Miriam Chungara La Paz investiga la muerte de una mujer en Zicacica de hallazgo de cadáver de una ciudadana que oscila de los 30 a 35 años La madrugada de este lunes la policía levantó el cadáver de una mujer de entre 30 a 35 años de edad en la localidad de La Huachaca del municipio de Zicacica El cadáver fue trasladado a la morgue para la autopsia médico legal presentaba algunos signos de defensa en los brazos informó el subdirector de la fuerza anticrimen coronel Juan José Donaire Asimismo como referencia se tiene que la localidad de La Huachaca sería el escenario donde se ha encontrado en proximidades a una especie de coliseo que existiría en esta población y que reitero serían horas de la madrugada Asimismo por los vestigios de hallazgo y además por lo que personas todavía no están circulando en ese horario no se ha podido caer con identificación Sin embargo en la verificación inicial se han encontrado algunos vestigios de probable en este caso mecanismos de resistencia que probablemente estaban incorporados en las extremidades extremidades superiores de esta persona que en todo caso por esa característica y además por el tema de género Al momento se espera el informe de la autopsia médico-legal para determinar la causa de la muerte y verificar si se trata de un caso de feminicidio Ha sido depuesta la investigación para que la Fuerza Especial de Ducha contra la Violencia asuma conocimiento en razón de esa característica de hallazgo A la fecha la Fuerza Especial de cita-cita simplemente pero ha hecho la constatación y se tendrá ahí los resultados a partir de esta otra unidad especializada especialmente en el tema La Fiscalía desestima la denuncia del joven que afirmó que pretendían enterrarlo con vida como ofrenda a la Pachamama No se ha personado entonces ya no ha proporcionado mayor información La Fiscalía desestimó la denuncia del joven que aseguró que lo habrían enterrado vivo como ofrenda a la Pachamama debido a que no vino a ratificar su denuncia y la dirección de su domicilio que dio era falsa sin embargo la policía realizó los primeros actos investigativos de oficio para corroborar dicha denuncia constituyéndose al lugar que mencionó el hombre Sí, no el mismo se ha personado a dependencias no había dado a conocer presumiblemente la comisión de este hecho siendo que a partir de eso el personamiento ya no ha complementado ningún tipo de actuación más al respecto entonces esta persona ya no se ha personado entonces ya no ha proporcionado mayor información así mismo bueno de acuerdo a lo que se ha podido indagar nos hemos constituido también al municipio de Pachamama donde bueno se habría desvirtuado la la ocurrencia de este hecho entonces estamos todavía con el caso aperturado a la espera de que se puedan apersonar en este caso la víctima para proporcionar mayor información se analiza si se lo procesará por falsa denuncia informó el director departamental de la fuerza anticrimen Rolando Rojas también puede ser pero estamos todavía presos a confirmar de manera fehaciente la comisión o no de este hecho red de noticias éxito Miriam Chungara La Paz Radio Éxito cada día más cerca de ti ¿Sabías que las mujeres tenemos una ley que nos protege del acoso y la violencia política? Sí la ley número 243 ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres esta ley nos protege de sufrir malas conductas agresiones físicas psicológicas y sexuales y además sanciona cualquier tipo de presión persecución hostigamiento o amenazas protegiendo así a mujeres candidatas mujeres ya elegidas como autoridades y mujeres en función pública puedes denunciar en el gobierno autónomo municipal policía nacional ministerio público o al servicio plurinacional de defensa contra la víctima de tu ciudad además de la defensoría del pueblo servicios legales integrales slim y los servicios integrales de justicia plurinacional ante una denuncia los gobiernos municipales deben exigir que pare la intimidación o humillación garantizar el trabajo digno exigir los pagos y eliminar cualquier medida de presión así que si conoces algún caso de violencia denuncia es responsabilidad de todas y todos hacer respetar el derecho a la participación política de las mujeres es un mensaje de alianza por la solidaridad en coordinación con la red de mujeres trabajadoras y sindicalistas de Bolivia y la red intercultural de lideresas y líderes de derecho y justicia en access estamos conectados con las empresas y sus oportunidades de negocio con el internet en el hogar los contenidos series y películas que tanto disfrutas por eso te ofrecemos soluciones corporativas internet para tu casa streaming y tv en vivo un mundo de innovaciones para que tú siempre estés conectado con lo que más te importa access conectados con tu mundo esta empresa está regulada y fiscalizada por la att infórmate más radio éxito radio éxito bolivia red de noticias éxito 10 horas con 57 minutos vamos hasta tarija nuestro compañero mario fernández nos cuenta que el presidente arse llegará a tarija para el aniversario de bermejo donde entregará múltiples proyectos mario contigo adelante gracias el presidente arse llegará a tarija para el aniversario de bermejo donde entregará múltiples proyectos el coordinador presidencial en tarija marcelo poma ha informado que el presidente del estado plurinacional de bolivia luis arse catacora llegará al municipio de bermejo para celebrar los 100 años de creación donde inauguraría importante proyecto como la conexión del departamento al sistema interconectado nacional sin y queremos anunciarles a todos ustedes y a través de ustedes la prensa comunicada al pueblo de bermejo que el hermano presidente lucho arse va a estar presente en bermejo la inauguración oficial vamos a inaugurar este importante proyecto del interconectado que nos va a dar la oportunidad a los tarijeños en especial los bermejeños de conectarnos con el sistema nacional de electricidad y bueno va a estar los altos personeros de ende va a estar el presidente de ende va a estar también el ministro de hidrocarburos van a estar altas autoridades afirmando el compromiso de que tenemos de trabajo por bermejo por tarija poma dijo que se celebrará con la presencia del presidente luis arse catacora autoridades nacionales departamentales y locales van a estar presente este martes acompañando las actividades de celebración también que bueno van a ser las autoridades correspondientes que allá en bermejo anunciarán y obviamente va a ser una aliciente para que la población bermejeña sienta que el estado boliviano está presente la red de noticias éxito mario fernández ciudad de tarija y en el cierre le contamos que la depcoca la cabeza de otro dirigente de arnold alanes anuncia una marcha el jueves con banderas blancas los socios estamos convocando a los socios de adepcoca departamental ahorita nos vamos estamos en reunión vamos a definir cuánto porcentaje y pues para llevar nuestra marcha de manera pacífica por supuesto el presidente de la asociación de productores de hoja de coca adepcoca arnold alanes informó que su sector tendrá una asamblea el día jueves y posterior realizarán una marcha compañeros blancos buscando pacificar el conflicto de este sector nosotros estamos convocando para este jueves una asamblea de adepoca departamental aquí en nuestras puertas de nuestro mercado yo soy respetuosa de las decisiones de las bases si las bases me dicen haz esto lo voy a hacer y si me dicen tienes que hacer eso lo voy a hacer porque yo vengo de las bases con nuestra directiva las imposiciones no salen de arriba las determinaciones salen de abajo estos fines de semana se han salido los comunales las centrales las regionales y pues el día lunes van a llegar con resoluciones ya definidas en consenso y aprobadas democráticamente el día perdón el jueves el jueves se lleva a la asamblea posterior a nuestra asamblea vamos a bajar una marcha por la vida por la paz social de los signos con banderas blancas al momento de referirse al argumento de que el expresidente Evo Morales estaría detrás del mercado paralelo Alan les descartó y negó este hecho y aseguró que estas acusaciones son por falta de argumentos de parte del otro sector cuando emiten criterios o declaraciones vinculándole a Evo Morales me recuerdan a Arturo Murillo que dormía con Evo amanecía con Evo comía con Evo era su jefe de campaña y eso es lo que están haciendo en Villa Fátima creo que no tienen un argumento sólido en marco de la verdad y lo que hacen es recurrir a la política y culpar a don Evo Morales yo no tengo ningún vínculo con Evo Morales la de coca se se respeta los yungas es los yungas el trópico es el trópico punto final las noticias los invitamos a que se queden junto a las programaciones de la radio las informaciones vuelven mañana temprano que tenga usted una muy buena noche permiso estos fueron los servicios informativos de éxito la red de noticias éxito deja que te envuelva en solida no 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 no